El gusto está llorando, barro cuatro cobres, y charro con los puros, eso no es así. Si todos los domingos salís al sol, y yo ya tengo el dato del marcador, para el hermoso al cielo, no sé un cantito. Vení que está la papa, vas a saber, lo que es un miromita, un arbolito, lo que prende a su espejo. Tírate un lanche, que haces el caso, mirando fútbol en televisión. Negri y sabrito, y chari y chari, te bonitita el corazón. Tírate un lanche, hoy corre la grita, con el empato, no va a perder. Tírate un lanche, que hagas la grita, con la virtud de su etería. Tírate un lanche, la suerte es loca, como una lucha, te empujes, un burro que ya está fruto. Como los hankis tiran bombas, y ya el fumo, los rusos para la luna. Van el camino, el bosque que se vende, como un león, no eches por el calvo. La caliente, deje de tu insula, para comer, frente de novencinar. Levante la verde, si yo te salgo un pico, ¿quién lo va a hacer? Tírate un lanche, de la suerte, la loca, como la loca de tu mujer. ¡Bien, papá! Bueno, una más. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Aguja Brava. Bravas hay Stich Brav, son de Brava Heart. Aguja Brava. Y que lleste polisai. Bueno, bueno, como son? En un feca de barrio, un laburante lo llevaba un bebillo que había caído de recalada a tomarse una grapa antes del laburillo. La chamuyó violamente la melodía, su caro vertachín, ni apada postamente en su gris, rejonó Cayetana el expediente. El expediente. Era una naifa pilla y carenera que andaba con la chuta cabreiro con prontuario a la gorda sobradora y una pintuza de percanta buena. Él, que había sido un liso, bien cherón, un cacerata de la pinta y de escuela, merdió en su cachajón trabando olio de colchonero y refilando tela. Tanto amólo de Chupietro la taquera, pero continuó Robreca, que la barra nochera la apurará, por Pamela y por Narro. Aguja. Y así terminó en Piola, aguja, barra, que mejor amor quedó cargándola, antes sacaba que cadena mía. Y ahora ya se volchó. Para acá.